Hola, mi nombre es Nancy Biceño, soy madre de dos niños, estuvimos pues un susto con la pandemia o el virus, pero estuvimos aquí en la residencia sanitaria que nos ofreció obviamente el estado y pues no tengo nada que quejarme, la atención fue única, en los momentos que más nos necesitamos con nuestros síntomas del virus, y tanto mis niños, mi esposo y yo estuvieron atentos a cualquier inquietud, por teléfono, los médicos vinieron, en verdad lo recomiendo al mil por ciento. Agradeciendo acá en Rencagua al personal de la Serenia de Salud, el personal de la residencia sanitaria, por su atención de verdad ha sido muy buena durante todo el tiempo que estuvimos acá como familia, y bueno, invitándonos a que continúen en esa nueva labor, lo que vienen haciendo día a día. Gracias.